¿Te regalan promociones o qué? Creo que eso viene desde niña. Nosotras las mujeres cuando estamos niñas y jugamos con las Barbies o con la muñeca, yo siempre soñé tener el pelo como Jem. Sí, total. Que Jem se cogía el arete y le cambiaba el look y el pelo y yo decía, ¡qué locura! Hablando de fijaciones. Ay, no. Algo que no estuvo fijo. Ay, ¿qué fue? Fue el piso en Chile. ¿Te tocó el terremoto en Chile? Total, me tocó vivirlo. ¿Pero cómo fue eso? ¿Vos estabas ahí y corriste? ¿Y qué pasó? Esas han sido las experiencias más tesas que he vivido en mi vida. No, serio. ¿Soy yo fue el carajo? Sí. Acabábamos, yo estaba de jurado en el Festival de Viña, estábamos en la quinta, todo estaba aparentemente perfecto, funcionando perfectamente. Terminaba Ricardo Arjona, su presentación, que además me encanta. ¿Todo estaba perfecto? Me encanta todo perfecto, sí. Incluyéndolo a él. Y me voy. Me voy para el hotel cuando de repente... Y yo no me quise quedar a ver el siguiente artista por alguna razón. Ya después de Arjona. Sí, ya. Ya apaga y vámonos, ¿cierto? Entonces no le gusta ni cinco. El problema es que no te guste. El problema, el problema. No digas algo porque esto me la cobra, no hombre. Y me voy para el hotel y cuando de repente me acuesto y me doy cuenta que hubo un sonido terrible y abro los ojos intentándome dormir y se estaba moviendo todo en la habitación, me asomo y este edificio empezó a hacer esto. No, me muero. Sí, yo también creía exactamente lo mismo. Me muero. Y ahora, ¿con qué le voy a salir a mi mamá y a mi papá? ¿Qué voy a decir? O sea, el terremoto fue después de la cantada de Arjona. Sí, exactamente. Te bloca la tierra, imagínate. Lo entendemos todo. Y entonces llegó hasta ahí. Un saludo a toda la gente de Chile que sufrió en ese desastre. Un saludo para ellos y un aplauso para la gente. Sí, pero lo superaron, eso es lo que... Sí. Venga, hay una cosa importante que veo por aquí, Hilo, así te vi que te voy a jugar. Sí, señor. ¿A veces juega al fútbol? A mí me encanta el fútbol. Sí, ¿chequen? Amo el fútbol. Pues el deporte, yo no soy hincha de nadie porque me parece que el hincha es como... ¿El hincha? Sí, el hincha es como así. La fanaticada. Sí, yo no soy tabana. ¿Y practicas fútbol? Pero él salta. Pues sí, podría ser un... A ver, a ver. No, pues es que te espero con botas. No, venga a ver, venga a ver, vamos a hacer la... De ahí no se puede esperar, no que sea, que juegue fútbol en botas. Sí, se lo venga para ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Ustedes sigan, qué maravilla es. No, pero yo 21 años, venga. ¿Dieron la cuenta? No, no, no. A ver, y es capaz de... Ay, pero mía, pero... ¿Qué? Pero, Agar, es que con esto no puedo... Pero pilas con los clientes me los mata. Con los extractores. Me los acaba con los clientes. A ver, y Machida, mientras ella y yo jugamos aquí. ¿Qué? Machida, ¿es verdad que hablas tiburoñol? ¿Tiburoñol? ¿Yo? Sí, claro. Tú hablas tiburo... ¿Cómo fue una vez que te apareció un tiburón y le hablaste? Ay, sí, qué oso. Váganse allá y tíramela. ¿Cómo fue la cosa? Sí, está en una playa en la Florida. Ay, sí. Ay, espere un momento, digo que esto es anécdota de Strato 6. Ay, es en la Florida. Así está. Eso no es chapoteando en Covellas, mijo. Estaba en una playa en Miami. ¿Y qué pasó en Miami? Pues en la playa de pronto sí era Strato 6, pero yo como que no. Los guardacostas estaban haciendo señas, todo el mundo salía desesperado, entonces veo que viene el tiburón. Y a nosotros nos dijeron, quédense quietos porque ya estaba muy cerquita. Quédense quietos. Entonces yo no... Lo único que se me ocurrió fue dejar de... cuando se acercó mucho, dejar de dar pataditas y empecé, yo sé que estoy en tu... el agua aquí. Yo sé que estoy en tu terreno. Yo sé que yo no debería estar acá, pero no te voy a hacer daño. Pero... Yo no te voy a hacer daño. Pero no la devolvió. O sea, la escupió y no la devolvió. No, pues mordisco el tiburón no tengo. Pero siéntate tú aquí. Ay, no, no, no. O sea, pero no te mordió, no te hizo nada. Nada. Sentí hirviendo el agua cuando pasó. Cerquitita, cerquitita, cerquitita y siguió. Además que a ella le ocurrió fue hablar con el tiburón. Me encanta eso. El tiburón... Es que soy isleña, yo soy en tu territorio. Estoy en tu territorio. Vos te bailaste el tiburón. Sí, exacto. Ay, qué cagada con esta vieja, ¿no? No, qué vaina con esta vieja. ¿Qué nos la vamos a comer? No, no. No la mordamos ni nada. No, pero te salvaste, te salvaste. Me salvé. Esta cantina la armaste para contar que emplanchando el despecho tenemos una sección de cantina. Claro, claro. Me contaron, me contaron allá la gente que ustedes invitan. Como no me invitan a mí. Salud.